Música 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 Que pase, va la bola Que pase, va la bola Que pase la bola Que pase, va la bola ¡Todo, todo, todo, todo! ¿Vos vas a bailar? ¿Vos vas a bailar? ¡Todo, todo, todo! ¡Vos vas a bailar! ¡Vos vas a bailar! Rupero, rupero, rupero que del lado soy yo ¿Dónde está la bola? ¡Gracias! ¡Gracias!